El Cruz Azul volverá al Estadio Azteca para 2018, evento que provoca que el Estadio Azteca tenga agenda ocupada para eventos que no sean de la Liga MX, por esa razón, la NFL dejaría de traer juegos a México, al menos durante el tiempo en que la máquina juegue de local en el Coloso de Santa Úrsula. Si se llega a dar que el Cruz Azul regrese a jugar al Estadio Azteca, entonces todavía menor disponibilidad de espacios habrá. Siempre habrá lugar, así también nos lo ha ratificado el Estadio y Televisa, pero para tener un mayor número de juegos, lo primero que se necesita tener es un mayor número de fechas disponibles, explicó Arturo Olivé, director de la NFL en México. El directivo de NFL reveló que la nueva Casa de los Tigres, que aún es un proyecto, sería contemplada como posible sede para juegos de fútbol americano fuera de Estados Unidos, en cuanto esté terminado.